Hoy es 20 de abril, fecha que culmina un plazo fatal donde el Instituto Electoral de Puebla por nuestro conducto Comité Municipal Electoral de Pío Neves, debemos de hacer entrega de los acuerdos a los partidos políticos que tuvieron hoy en registrar a sus planillas de candidatos al Ayuntamiento de Pío Neves en este día. Los representantes del partido, nosotros les vamos a entregar a cada uno de ellos el acuerdo que se tuvo a bien extender hacia ellos, tomando en cuenta sus manifestaciones del registro que nos trajeron del 11 al 15 de abril. Entonces ellos son los que, nosotros les vamos a dar la relación de sus candidatos a planilla y ellos son los que les van a dar a conocer a sus candidatos y entregáforas no lo sé cuándo. Las coaliciones son las que todas están previamente registradas, el PAN, el UDC con el Movimiento Ciudadanos es una, el PRI, el Verde y Nueva Alianza es otra, Morena, PP y Encuentro Social es otra y el PRD que viene por sí mismo como partido político y el candidato independiente. Esos son los que van a quedar registrados debidamente hoy y van a ser ya prácticamente los candidatos que iniciarán su campaña el día 29 de abril.